Bueno, llevan una temporada muy buena, que se han clasificado a top 16 en BSL y también están jugando muy bien en Liga Adriática y creo que tienen muy buenos jugadores y tienen mucho peligro por todos lados y tenemos que hacer nuestro mejor partido e intentar ganarlo. Bueno, yo creo que el clave de ganar el partido es hacer nuestras cosas bien, antes de todo, y bueno, parar sus mayores peligros. Creo que Atich es en el buen momento, tienen Carmichael también que está jugando muy bien, pero antes de todo creo que tenemos que hacer nuestras cosas bien y darlo todo a todos los 40 minutos y creo que podemos ganar ahí. Gracias. Gracias.